El Ministerio de Hacienda inició un ciclo de capacitación a periodistas y comunicadores sobre difusión y manejo de la información de comercio exterior, que aborda temas relativos a la mecánica y normativas de las relaciones regionales en el contexto de la integración. Considerando la conveniencia de iniciar un proceso de acceso universal a los principales datos económicos, Hacienda impulsó la realización de talleres para capacitar a los miembros de la prensa para manejar, utilizar y analizar la información económica publicada en bases de datos nacionales e internacionales. La siguiente jornada tendrá lugar el próximo sábado 6 de julio, ocasión en que serán desarrollados como primer tema la transparencia de información como elemento central de la política comercial externa a cargo de Roberto Mernes, jefe del Departamento de Estrategia Comercial, y de David Cartes, funcionario técnico del Ministerio de Hacienda. Luego se expondrá sobre la política comercial externa en el contexto de la crisis financiera internacional a cargo de Francisco Ruiz Díaz, director de integración.